Contigo nadie se entera, te quiero pa' una vida entera Contigo nadie se entera, te quiero pa' una vida entera Sé que no soy la primera, pero sí soy la verdadera Conmigo todos esperan por ti hasta que muera Sé que no soy la primera, pero sí soy la verdadera Yo voy contigo, tú vas conmigo, dímelo al oído Tengo a Dios como testigo Solo te pido, solo te pido Una noche más, te lo pido, ven conmigo No me digas más, dónde tú vas, voy contigo Una noche más, te lo pido, ven conmigo No me digas más, dónde tú vas, voy contigo Desde que estoy contigo no estoy sola Por ti dejé de contar ya las horas Tiene todo lo que ella buscaba Mucho más que lo que me esperaba Vení, háblame al oído Hago lo que se haces contigo Ven conmigo, no hay peligro Si no estoy contigo es un castigo Yo voy contigo, tú vas conmigo Dímelo al oído Tengo a Dios como testigo Solo te pido, solo te pido Una noche más, te lo pido, ven conmigo No me digas más, dónde tú vas, voy contigo Una noche más, te lo pido, ven conmigo No me digas más, dónde tú vas, voy contigo Contigo nadie se entera Te quiero pa' una vida entera Sé que no soy la primera Pero sí soy la verdadera No me digas más, te lo pido, ven conmigo Gracias.